...como ya les comentaba. Bueno, aquí está entrando ya la brasileña Priscila Domínguez Cobello a la viga. ¿Ves? Aquí vean el enlace que ha hecho la gimnasta del mortal adelante, seguido con la serie. Eso es lo que él se ha tenido que parar, ha hecho rítmica y ahí ha perdido la bonificación. El mortal adelante. Y el giro con la pierna en 90 grados. Se la ve muy tranquila en la barra, dominando. Ya se prepara para la salida. Y una buena salida y de gran dificultad, rondada, cifla con doble mortal. Estamos teniendo además la oportunidad de ver salidas que son iguales, digamos, de la barra hacia afuera, lo que es el elemento ya de salida, el doble mortal, pero con diferentes combinaciones. Aquí tenemos la salida de rondada, cifla con el doble mortal agrupado.